Por primera vez en Madrid, hemos juntado en una misma sala unas 70 personas que representan grandes compañías para hacer un contraste de opiniones sobre el mercado de oficinas. Parece que hay pruebas tangibles de que el mercado se está transformando y no solo respecto a las rentas, pero también otras tendencias, cambio de sectores en la contratación, muy a favor del sector de las telecomunicaciones, por ejemplo. Parece que el mercado se está moviendo con bastante más velocidad que el año pasado. Aunque estamos todavía muy por debajo de niveles del 2007, parece que hay una tendencia de contratación creciente. Las demandas que están buscando espacios de calidad cada vez tienen más dificultades para encontrarlos. Vemos que, por ejemplo, dentro de la M30 solo hay un 2% de disponibilidad de edificios modernos con menos de 10 años de antigüedad o desde su última reforma. Y la verdad es que esto está poniendo una presión al alza de las rentas. La falta de promoción de nuevos edificios, así como la escasa rehabilitación o reforma de los ya existentes, provocará a partir de 2016 un descenso más acusado de la disponibilidad. Todavía nos encontramos en un momento en el que los arrendatarios o usuarios deben aprovechar la disponibilidad existente, así como los bajos niveles de renta, para tomar posiciones. En lo que respecta al mercado de Capital Markets, vemos un interés sorprendente y altísimo por parte de fondos y entidades internacionales. Empezó hace 12 a 18 meses con la entrada de los famosos fondos buitres y los hedge funds, luego pasó a los fondos oportunistas, los value buyers, y ahora estamos inclusive viendo operaciones que se cruzan con los fondos CORE de Alemania. Las rentabilidades en Madrid de oficinas en torno al 6% están muy por encima de las que pueden esperar en ciudades como Londres o París y por tanto les parece un valor bastante seguro, porque además creen que va a haber crecimiento de aquí a dos o tres años. Música 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 Música